Hola Marichu, encantada, buenas tardes. Igualmente un placer estar acá conversando contigo. Encantada de conocerte así en persona. Yo voy a comentar que a Marichu, yo bueno, la sigo en redes, te conocí, no nos conocemos así, no hemos coincidido nunca, excepto hemos estado en el Congreso de Sabia Infancia, que tú has estado ahí con una ponencia maravillosa, que ahora nos contarás que es todo de los padres brújula, pero si te parece te presento para los que quizá no sepan quién es Marichu Seitu. Ella es psicóloga y es especialista en crianza, es autora de numerosos libros, el último creo que es Criar con empatía, el último, si no me equivoco, pero tienes el de Criar hijos confiados, motivados y seguros, unos cuentos que has sacado con Sofía Chas, Cuentos para Crecer, creo que también es otro de los que tienes, y luego hay uno que también me gustaría hablar de él, que hablas de latentes, de los 6 a los 11 años, que es un término que no usamos aquí mucho en España. Se me cae el teléfono. Nada, digo que no usamos mucho el término de latentes para hablar de los niños de los 6 a los 11 años, y nos viene muy bien que hayas escrito este libro, y para hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es de acompañar los cambios en la preadolescencia, y todo esto que estamos viendo. Tal cual. Muy lindo lo que nos pasó con Sabia Infancia, porque estaban hablando de la preadolescencia, que es lo que vamos a hablar hoy, y es verdad que es un tema poco hablado, y bueno, en el libro latentes de lo que hablo es de esta parte de la infancia, de los 6 a los 11, en que los chicos no dan mucho trabajo, que son fáciles, que se arreglan solos, no necesitan ayuda ni para bañarse, ni para hacer la tarea, ni para jugar con sus amigos, pero qué rica es esa etapa para poder conversar con ellos de temas que cuando llegue la adolescencia ya no nos van a querer escuchar. Y entonces en la latencia todavía nos dicen, ay, ¿cómo sabés? ¿En serio? Yo nunca te voy a tratar como mi hermano más grande. Entonces es una etapa en que están como esponjas queriendo saber sobre el mundo y sobre la vida, y entonces tenemos que aprovechar esa etapa para poder hablar de estos temas con ellos, ¿para qué? Para que cuando lleguen los 12, los 11, los 13, los 14, cuando ya digan callate, no sabes nada, vos no entendés, sos una antigua, nos lleven adentro, porque no van a poder arrancarse de la cabeza a lo que ya hablamos antes, lo van a tener adentro, y entonces que puedan, por lo menos que podamos hablarles desde adentro, si desde afuera ya no nos quieren escuchar, que tengan adentro esa voz de mamá que ya nos habló de la sexualidad, de lo que es ser una buena persona, de montones de cuestiones, que además te agrego un temita más que tiene mucha importancia y es, cuando yo era chica, quizás cuando vos eras chica también, la sociedad educaba. Y hoy resulta que la sociedad no educa, sino que más bien deseduca, y entra a nuestras casas, las redes sociales y los TikToks y los Reels, un montón de cosas que traen información y formación para nuestros niños, que la toman de ahí en lugar de tomar la de mamá y de papá, y entonces tenemos doble tarea, no solo formar e informar, sino neutralizar esa información o esa formación, que en realidad no es la que nosotros queremos que tengan, no es para decir está todo mal, pero incorporar eso que ellos escucharon, incorporar lo que vieron, mirarlo con ellos, para que ellos lleguen a la adolescencia con una cosmovisión parecida a la que tuvimos nosotros, cuando no había redes, no había internet, el mundo externo no se metía en nuestras casas, entonces la infancia eran un montón de años donde los padres tenían tiempo de formar y de informar, y donde la abuela decía lo mismo que mamá, mamá lo mismo que el verdulero, el verdulero lo mismo que el portero de la escuela, o sea, todos los adultos decían lo mismo, y hoy no dicen lo mismo todos los adultos, más bien dicen cosas muy distintas, y además el objetivo del adulto de afuera es que el chico consuma, no importa qué consuma, si consume jueguitos, si consume ropa, si consume juguetes, entonces incluso el objetivo de todas esas formaciones, esa información, no es el beneficio del niño, es el beneficio de la empresa que está vendiendo otras cosas, con lo cual la tarea de los padres se ha puesto enorme, absolutamente enorme para estas edades. Me ha dicho, mira, me va a costar hacer este directo un montón, porque me estoy quedando maravillada escuchándote, dice aquí, es verdad, o sea, en estos segundos, en estos minutos que nos has dado, bueno, yo creo que manera de expresarte, lo están diciendo por aquí, que qué bueno es escucharte, yo contacté contigo porque la gente me pedía, tienes que conocerla, tienes que hablar con ella, y es que es tal cual, como lo has contado, es precioso, y lo expresas tan bonito, ¿no?, que muchas veces los papás cuando llegan a la adolescencia tiran la toalla porque piensan, ya no escucha, y sí que escuchan lo que les dijimos antes, ¿no?, eso como has dicho tú, ¿no?, eso quedó ahí, parece que no, pero sí que quedó ahí. Y están preguntando, y esto me parece importante que lo digas, ¿dónde pueden conseguir tu libro de latentes, de 6 a 11 años? ¿Se puede conseguir? En Sudamérica, relativamente fácil, en Busca Libre, en Mercado Libre, me imagino que en España tendría que ser como e-book, en Amazon, no creo que lo puedan conseguir en papel, o sí, pedirlo en papel, pero les va a costar bastante el transporte, porque en Busca Libre les va a cobrar bastante, pero sí, se puede conseguir en papel, de hecho, una amiga mía se lo llevó a Madrid y le llegó, o sea, sí se puede. O sea, que se puede, vale, es que estaban preguntando por aquí, por el libro, digo, vamos a decirlo porque, que lo sepan, de todas formas, también en tu web yo he visto que están, o sea, que está la información, y podrían preguntar en Centroamérica, entiendo que sí, ¿no? Y sigue siendo como e-book, o sea, está editado en una editorial grande, pero en Argentina, que lamentablemente no tiene convenio, por más que es la misma editorial de toda Sudamérica y España, y está en Estados Unidos también, no tiene convenio, con lo cual el e-book está en todas partes, y en papel es comprarlo en Argentina para pagar el transporte, digamos, a otro país. Vale, el libro del que estábamos, bueno, no estábamos hablando de ningún libro en concreto, pero preguntan por aquí, pero estábamos hablando de latentes, de los 6 a los 11 años, aunque tu último libro es Criar con Empatía, ¿vale? Pero comentan por aquí que todos tus libros son geniales. Así que, mira, complicado poder elegir, pero bueno, yo creo que cada uno tiene que empezar con la etapa que más le interese, y hoy vamos a hablar precisamente de acompañar los cambios en la preadolescencia, porque una de las preguntas que más me hacen a mí los papás es, por un lado, si existe eso de la preadolescencia, y si es verdad que se está adelantando, que parece que cada vez tenemos a los chicos antes en la adolescencia. A ver, ocurría antes de la cuarentena y de la pandemia que estaba adelantándose la preadolescencia, no se sabía si era por cuestiones de alimentación, o sea, niños mejor alimentados se desarrollan antes, si era por cuestión de estimulación externa, mucho estímulo externo, por ahí puede ser que favorezcan, pero lo que estamos viendo, lamentablemente, por lo menos acá en Argentina, es que con la cuarentena y la pandemia se está adelantando, y hay mucha pubertad precoz. O sea, no solo a la preadolescencia se adelanta, sino pubertad precoz a los 7, a los 8 años, chiquitos, con flashes hormonales, lo cual evidentemente hay algo que está afectando fuertemente, y sí ocurre. Pasan muchas cosas, cuando la preadolescencia era más tardía, y además la adolescencia casi no existía, porque uno pasaba de la adolescencia a casarse, a los 14, a los 16, uno pasaba de la niñez a la adultez a toda velocidad. Empezó a extenderse la adolescencia, los adolescentes tenían que capacitarse para poder tener mejores trabajos, entonces es colegio secundario, universidad, cada vez se prolongó más el periodo este de transición, y por otro lado se adelantó la pubertad física. Entonces tenemos un montón de años en que los chicos van a estar que no son niños, porque ya no son niños, porque les gusta el otro sexo, porque quieren un montón de cosas que ya no son de niños, pero al mismo tiempo no son adultos independientes, porque en aquel momento, el adulto independiente, el adulto tenía relaciones sexuales, porque se podía hacer cargo de las consecuencias de las relaciones sexuales. Hoy resulta que los adolescentes empiezan temprano, y no se pueden hacer cargo de nada, de hecho, toman la pastilla, hacen un montón de cosas que en realidad están jugando a que son adultos, sin ser adultos. ¿Por qué? Y esto es muy complicado, porque además tampoco podemos pretender, esperar que nuestros hijos sean vírgenes hasta que se vayan a vivir solos, porque de hecho, ni en Europa ni en Argentina, con esta crisis, es tan sencillo irse a vivir solos, o sea, todos los parámetros van cambiando, pero eso es lo que lleva también que sea tan importante poder conversar con ellos y explicar lo que nosotros queremos, por qué no es tan apurado todo esto, cuál es la urgencia de iniciarse la sexualidad. Obviamente no lo vamos a hablar con un chiquito de ocho años, ni uno de nueve, pero cuando yo le muestre y le hable lo que es el amor de los seres humanos, me parece que vamos a ir preparando el territorio para que cuando llegue la edad y el momento, sí le pueda decir, ¿quién te corre? No hay apuro. Yo a mis pacientes adolescentes, cuando me venían con este planteo, les decía, a ver, ahora justo que existen las pastillitas tipo Viagra, no sé cómo se llamarán en España, que ahora lo tenés, vas a poder tener relaciones sexuales a cualquier año. Entonces, ¿quién te corre? Para empezar tan rápido. Porque lo que sí vemos, y esto sí es real, es que cuando los chicos se inician en cuestiones de adultos, dejan de ser adolescentes. A lo mejor en algún aspecto sí, pero no es tan fácil ir al colegio secundario, rendir las materias, y mientras tanto fijarse si me llegó o no me llegó la indisposición o la regla porque tengo miedo de estar embarazada, o yo soy el novio y tengo miedo de que mi novia tenga un atraso. O sea, hay una parte nuestra que se convierte en adulta, nos guste o no. Y ahí es donde yo digo, ¿cuál es el apuro? ¿Y por qué no, por lo menos como vas, intentar acompañarlos, a que lo hagan cuando realmente estén primero enamorados, segundo, se sientan capaces de sostener esto, incluye hacerlo en un ámbito, casi te diría, permitido, ¿no? En el auto, de la huelga, a escondidas, con secretos, a escondidas, en la plaza a la noche, pensando que papá y mamá no saben, ir a la ginecóloga a escondidas, o sea, son un montón de cosas que no me parece, no se las deseo a mi hija, mis hijos ya son enormes, pero a mi nieta de 14, de 15, de 16, no se las deseo, le deseo otro inicio del adultez, distinto, más tranquilo, más seguro, más confiado. Lo que pasa es que, claro, con todo lo que cuentas, lo que nos ocurre ahora a los padres es que tenemos más tiempo a los chicos en casa, en una de las edades más complicadas de la vida, que es la adolescencia, por lo que has dicho tú, porque además empiezan a querer, creer que son adultos y todavía no lo son, porque no se hacen cargo de las consecuencias, y es una pena, pero a la vez nos quedamos sin esa etapa de latencia, porque ¿qué ocurre entonces? Quizás la latencia sí se conserva, porque la latencia es la etapa previa a esto, después viene esta preadolescencia, que por ahí era lo que vos me estabas preguntando, yo me entusiasmé y contesté otra cosa, ¿qué es la preadolescencia? Ese varón, esa niña que empieza a contestar mal, a decir, mamá, callate, no tenés ni idea, no te rías fuerte delante de mis amigos, con esa ropa vas a ir al cole a hablar, no, por favor, me muero, entonces uno empieza a decir, hey, esta niñita hace 15 días me admiraba y me adoraba, y de golpe me he convertido en algo absolutamente rechazable para ella, y creo que una de las claves de la preadolescencia de los hijos, es que los adultos tengamos la autoestima alta, y que nuestra autoestima alta no dependa de ellos, o sea, que yo me sienta valiosa independientemente de que mi hijo me respete o no me respete, me considere o no me considere, esté de acuerdo conmigo o no, porque por otro lado, si nosotros miramos, ¿cómo es la preadolescencia? Este niñito que estaba seguro y tranquilo en una incubadora, donde papá y mamá resolvían todo, y tenían todo clarísimo, y yo jugaba, aprendía, invitaba amigos, hacía deporte, me llevaban, me traían, el mundo era el paraíso, de golpe pega un salto a la nada, a la nada misma, porque no tiene nada de la adultez, y perdió su lugar sagrado, que era la infancia, no sé si viste la película Intensamente, es muy impresionante, es un dibujito, es dibujo animado, Pixar, una niña que se muda a los 11 años, y se muda a la ciudad. Sí, es que aquí se llama de otra manera, me quedé pensando, pero no me acuerdo, tiene otro nombre en España. Tenés razón. Sí, no me acuerdo, si alguien se acuerda que nos diga, en España tenía otro nombre, sí, sí, pero ¿sí cuál? Es una niña que se muda, y jugaba en foque, es que en un momento, se empiezan a caer las islas de su vida, se caen sus amigos, se cae su escuela primaria, se caen el lugar de los abuelos en su vida, y entonces, se te cayeron todas las islas, empezás a construir islas nuevas, ¿y qué les pasa? Los ven a sus papás, que tienen todo claro, que saben todo, que entienden todo, y ellos no entienden nada, no saben lo que quieren, no saben a dónde van, el camino más seguro, es tirar abajo a sus papás, si la distancia me parece más pequeña, entre lo que yo soy, y lo que quiero ser, si mis papás no los veo tan arriba, tan allá, y los bajo, la distancia va a ser más cortita, y me da un poquito menos de miedo, entonces, ellos nos van a disminuir, nosotros logremos no disminuirnos, no tomarnos personalmente, las cosas que nos dicen, y te pongo un ejemplo muy claro, un adolescente de 12, quería invitar a tres amigas a su casa, por su cumpleaños, y la mamá le dice, no, no podés invitar tus tres amigas, porque vino tu abuela de visita, para tu cumpleaños, le falta la segunda vacuna de COVID, así que lamentablemente, no van a poder venir tus amigas a tomar el té, esta niña, que estaba muy ilusionada, ya está grande, y cree que ella puede resolver, tira la silla al piso, se levanta, se va a su cuarto, pega un portazo airado, qué distinta, es la mamá que le dice, sos una insolente, no puedo creer, cómo vos no querés a tu abuela, y no la querés cuidar, esto es tremendo, te estás castigada, por los siglos de los siglos, y qué distinto sería, si esa mamá, abriera la puerta y le dijera, cómo te enojaste, y cómo no te vas a enojar, vos tenías toda la ilusión, de invitar a tus dos mejores amigas, y yo acabo de decirte que no es posible, porque viene tu abuela, y bueno, tu abuela viene de lejos, y no le podemos cambiar la fecha, vino para celebrar tu cumple, y yo entiendo tu fastidio, entiendo tu enojo, pero en esta casa portazos no pegamos, así que empezá a sacar tu enojo de otras maneras, o sea, no está mal que te enojes, lo que está mal es la manera en que te enojaste, ahora, si yo me sentí ofendida, dolida, maltratada, desilusionada, lo que voy a responder, le va a hacer mucho daño a mi hija, y le va a hacer mucho daño a nuestra relación, entonces yo creo que la clave de la preadolescencia, es poder hacer, no sé, ole, ole, esquivar, como que no te toque, hacerte un escudo, y no tomarlo como algo personal, esquivar esos ataques, porque no son ataques a nosotros, son fruto de ese miedo, y de esa inseguridad que tienen, y entonces, hay un dicho español, que me copio de ustedes, que dice, dime de qué alardeas, y te diré de qué careces, entonces, estos preadolescentes, parece que están seguros, parece que se llevan el mundo por delante, en realidad, porque saben que no saben nada, y que cuando van adquiriendo seguridad, ya no necesitamos, a los cuatro vientos, maltratar a mi mamá, ni contestarle mal a papá, ni pegar portazos, porque puedo con tranquilidad decir, lo que sé, lo que confío, aquello en lo que creo, pero bueno, la preadolescencia es el momento de, se me perdió mi mundo infantil, y todavía tengo que armar el mundo nuevo, y no sé cómo armarlo, pero lo primero que hago, es tirar abajo a mis ídolos, porque si no los tiro abajo, me resulta muy difícil esa tarea. Fíjate, claro, están desubicados totalmente, hoy, yo tengo un hijo de 13 años, y recién está ya estrenándose, aunque lleva poniéndonos ya, haciéndonos entrenar mucho tiempo, yo justo se había vestido, de manera que parecía un rapero, o sea, iba con unas cadenas, y le digo, cariño, digo, te has conseguido un outfit, que muy logrado, digo, te pareces perfectamente a cualquier rapero, digo, y no te pareces en nada a tu padre, y dice su padre, efectivamente, puedes estar tranquilo, cariño, ya no te pareces a mí, y me dice, ¿y ahora qué hago? Digo, pues ahora ya puedes volver a ser tú mismo, ya eres distinto de tu padre, porque está como luchando en ser lo más diferente, y fíjate que claro, que es su ídolo, siempre ha sido su figura en la que fijarse, y ahora ya empieza como a querer ser distinto. Lo genial de eso, es que él está con su outfit de rapero, igualito a todos sus compañeros de escuela, y no lo ve. Absolutamente diferente a su papá, pero idéntico a sus amigos. Pero él se cree único. Él se cree único, tal cual, pero les da mucha seguridad eso, y por otro lado también tiene lógica, porque si vamos a la época de las cuevas, en las cuevas, necesitábamos ser igual a todos, porque si yo era el único tigre blanco, dentro de una manada de tigres rayados, el tigre blanco era el que corría más peligro, de ser comido por los leones, o por el depredador. Y entonces, esta realidad, de que se visten todos de raperos, y todos con la gordita para atrás, y todos igualitos, les da seguridad, en mi nueva manada, que no es mi familia, y que ojo, tampoco es que es mi nueva, no me voy a mudar a mi nueva manada, pero voy a pasar ratos con mi nueva manada, y ratos con mi vieja manada, y bueno, la vieja manada tiene que tener espalda y cintura, para tolerar, que yo me disfrace de rapero, o que yo me disfrace de decir malas palabras, o que yo me disfrace de no querer hacer caso, otra, no querer bañarse, tener todo el pelo grasoso, y uno lo mira y dice, con el rico lancito que tenías hasta la semana pasada, no, el pelo todo tipo rastas engrasado, hay que tener mucha fortaleza los papás, para tolerar esto, en este momento, y pasa otra cosa tremenda acá, y es para pensarlo, y es, la preadolescencia de nuestros hijos, nos toca a nosotros, en la crisis de la mitad de la vida, y esto es serio, porque si nos encontraran plantados, fuertes, sólidos y contentos, pero el adulto con un hijo adolescente, seguramente está diciendo, hasta dónde llegué laboralmente, uy, yo tenía tal objetivo y no lo alcancé, uy, canas, uy, arrugas, uy, un montón de cosas, que nos ponen en un lugar bastante diferente, entonces, cuando mi hijo me gana el primer game de tenis, wow, no es lo mismo, porque me está ganando mi hijo de 14, de 15, de 16, un game de tenis, cuando yo estoy en duda, sobre lo que eran mis objetivos, lo que sí logré, lo que quizás logre, lo que quizás no logre, y entonces, es que es doble la tarea del adulto, de estar fuerte, porque lo que el adolescente hace, no tiene nada que ver con su propia crisis, con la crisis personal del adulto, transitan por caminos distintos, lo que pasa es que este preadolescente, realmente encuentro un padre o una madre, que de por sí está en crisis, por eso a veces es tan ruidoso todo esto. Qué difícil, por eso que has dicho tú, porque nos lo tomamos como algo personal, porque nos remueve, porque además nos pilla, como dices tú, en un momento, precisamente has dicho, en general, yo tengo 47 años, y tengo ahora recién uno, es verdad que cada vez somos madres más mayores, no como por ejemplo mi madre, que fue madre joven, y nos pilla como en un momento ya más cansados, de tener que luchar y lidiar, y luego aparte que no ayuda, lo que has dicho tú, la sociedad, que antes la sociedad también educaba, y antes se hacía lo que decía mamá, lo que decía la abuela, pero ahora mamá dice una cosa, y la abuela dice otra, entonces nos ven discutir entre nosotros, discutir en la pareja, entonces antes tenía muy claro, que papá estaba arriba y mamá abajo, pero ahora ven que es igual, que discuten igual, pues ellos se ponen a la misma altura, entonces es más difícil lidiar con eso, una de las preguntas que nos hacen, ahora entraremos en preguntas que había, es por ejemplo con el tema de las tecnologías, ¿no? ¿Cómo poner esos límites con chicos ya de estas edades? Porque hablamos de preadolescencia, ¿tú en qué edad situas la preadolescencia, Marichu? Que también lo preguntaban. Yo me la imagino, depende mucho de cada cuerpo, pero me la imagino en las niñas entre los 10 y los 11, y en los varones entre los 12 y los 13, pero también es muy cambiante, va a haber niñitas que hasta los 12 no empiezan, y varones que hasta los 14 no empiezan, pero entre los 10 de las niñas y los 11, 12 de los varones, la preadolescencia aparece, porque a veces es una preadolescencia física, porque hay botón mamario, porque hay pelitos, porque hay la urna de respiración, y hay otras veces que es una preadolescencia psicológica, que solo tiene que ver con que estoy empezando a contestar mal porque me estoy empezando a sentir grande. No hay una sola medida, y la verdad es que es muy variable la gama de edades en que esto empieza. El otro día una mamá, con un comentario que yo subí sobre características de los adolescentes, me decía, pero si mi hija tiene todas esas y tiene 6 años. Y digo, bueno, pues ya. Bueno, buena pregunta, porque una niñita de 6 años que es irrespetuosa, que contesta mal, que no hace caso, no es una preadolescente. Es una niñita que no ha logrado acatar las pautas y las normas de su papá y de su mamá cuando era más pequeñita. ¿Y qué pasa? Si una chiquita de 2 o de 3 o de 4 no me hace caso, la agarro y la tomo y la pongo para otro lado y listo. Pero cuando tiene 6, o cuando tiene 8, o cuando tiene 10, se empieza a complicar. Y ahí me empiezo a dar cuenta de que yo no tenía control sobre mi hija. Pero es súper importante que la etapa de que quede claro que papá y mamá saben y papá y mamá ponen límites y se ocupan de que los chicos acaten estas pautas esté bien establecida antes de la preadolescencia. Porque si los límites no están claros antes, cuando llegue a la preadolescencia, se hace muy difícil. Vos no me mandás, hago lo que quiero, porque, o sea, como vos decías, nos ven como iguales, es muy difícil que yo le pueda decir, no, o sea, yo no puedo empezar a los 11 a convencer a mi hija de que no somos iguales. No, yo de toda la vida tengo que saber que el vínculo de apego es un vínculo que es asimétrico. Asimétrico quiere decir que yo soy más grande y veo más lejos, dice más, y vos sos más chiquita, y vos sos más chiquita, y sabés menos, y hay un montón de decisiones que voy a seguir tomando yo. Pero esto hay que resolverlo en lo posible antes de los 8, para que la pubertad, donde evidentemente van a tratar de no hacer caso y van a decir que no sabemos nada, los tome con cierta confianza y con cierta práctica de haber obedecido, pero no ciegamente, porque los chicos en la infancia tienen que obedecer por amor y por confianza. No es que tienen que obedecer porque soy mala. A mí me criaron que me miraban y yo ya obedecía. En realidad tiene que ver con miedo eso, más que con respeto genuino. Hoy sabemos que no hace falta la mirada, pero sí tiene que ver un adulto que meta cuerpo y que se ocupe de que las cosas ocurran, para que ese amor, esa confianza, otra vez, perdura dentro del chico. Y entonces, cuando no tiene ganas de hacer, no sé, un adolescente que no se quiere bañar, vamos a esto, 12 años no se quiere bañar porque sus compañeros están diciendo no, no, con una vez por semana alcanza, no hace falta bañarse. Es mucho, mamá. No, te arrugás si te bañas más que eso. Y entonces, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué distinto es que la madre te bañás ya mismo porque hace tres días que no te bañás, sos un roñoso, te llevo de los pelos? Que la madre le diga, vos ya sabés que hace dos o tres días que no te bañás y que en esta casa hay que bañarse. Me doy mi vuelta y me retiro. Yo creo que en esta etapa hay que practicar una escena que me encanta que es dar mi opinión y airosamente revolear la capa y retirarse. Porque nueve de cada diez veces ese preadolescente va a ser lo que nosotros queremos que haga. Lo que está haciendo es oponiéndose para practicar. Así como el chiquito de dos dice no sé de qué se trata pero me opongo. Si me das el vaso verde quería el amarillo, si me das el amarillo quería el azul. En la preadolescencia pasa igual. No sé de qué se trata pero me opongo. Por principio, y no es casual porque a los dos años lo llaman la primera adolescencia y a los once, doce, trece lo llamamos la segunda individuación. O sea, por segunda vez tengo que definir dónde termino yo, dónde empieza el otro, a qué hago caso y a qué no. Entonces, si yo digo vos ya sabés cuál es la pauta de esta casa y me doy vuelta y me retiro nueve cada diez veces esa niña o ese niño va a hacer lo que yo quiero y una me voy a enojar, una lo voy a retar, una voy a tener que volver a poner orden pero nueve no tuve que hacerlo y nueve mostré mi confianza en todo lo que vengo construyendo que me quiere, que me respeta, que viene diciendo que lo que yo digo es bueno para él y sabe adentro de él o de ella que lo que yo digo es bueno para él. Entonces, confiemos en eso también. Están como disfrazados con el parche en el ojo pero es un disfraz, adentro son los mismos. Yo siempre digo que igual que de pequeñitos se disfrazaban de Batman y de Spiderman pues ahora se están poniendo un disfraz que es la adolescencia pero fíjate lo que has dicho porque yo por ejemplo en mi caso y además lo cuento siempre a los papás en los talleres yo cuando a mi hijo a lo mejor le digo no, hoy no puedes salir a la calle pues me voy a ir no discuto no entro en discusión le digo ya sabes que no te puedes ir y me doy la vuelta y me voy. Es verdad que hay veces que una piensa se va a ir, se va a ir, se va a ir y luego ves que abre la puerta la cierra y no se va y yo creo puede ser Manichu no sé si tienes tú esta sensación que los adolescentes entre comillas son los mismos pero a los padres nos falta esa formación esa confianza esa seguridad de saber que somos los padres y que ese cargo no nos lo quita nadie Sí, nos falta nos falta porque todo un movimiento permisivo durante un montón de años nos quiso convencer de que fuéramos amigos que nos acercáramos nos acercáramos a nuestros hijos desde otro lugar y entonces ese lugar los amigos se eligen o no se eligen en cambio el padre no se elige soy tu padre que tampoco quiero decir hacer lo que me decía mi padre a mí porque nada era otra época y hay otras situaciones te lo digo porque soy tu padre y vos aguantáte la nomás que eso es lo que pero sí desde la confianza en ese vínculo de esta persona que estuvo durante tanto tiempo estos nuevos papás ustedes son una generación porque yo todavía crié a mis hijos de una manera más bien autoritaria o sea después aprendí un montón de cosas y por eso escribí tanto porque quiero que muchos papás sepan otra manera de criar que tiene la misma firmeza pero mucho más amor es como que con otra ternura se puede educar igual con firmeza y por eso escribí tanto la firmeza la firmeza amable tal cual pero ustedes como papás son la última generación hijos de padres que reprimían que obligaban a negar entonces son hijos quizás que tienen mucha energía puesta en no conectar con su mundo interno y tienen hijos que no sé si por la alimentación o por la sociedad o por qué que no reprimen nada que no niegan nada que dicen lo que se les cruza por la cabeza y ustedes quizás no tengan y hay que trabajar para tener los recursos para enfrentar esa chiquita que es de 6 que dice si quiero me levanto de la mesa y listo vos no me mandás si yo no tengo muy claro mi postura de mamá o me voy a enfurecer o la voy a dejar irse cuando qué bueno que podés decir te encantaría irte y vos cuando seas mamá la vas a dejar ir a tu hija de la mesa pero vos sos mi hija y vos tenés 6 así que volví a la mesa y sentate y esperá que yo termine de comer y todavía no te podés levantar de la mesa pero con mucha tranquilidad y con mucha certeza de que yo sé lo que es bueno para mi hija y creo que el movimiento permisivo nos hizo un muy flaco favor haciéndonos creer que los chicos sabían lo que era bueno para ellos y ellos no siempre saben lo que es bueno para ellos los adultos tenemos otra capacidad para saberlo digo claro que lo que pasa es que no hemos aprendido esas nuevas herramientas porque si nosotros hemos sido criados en el autoritarismo y se hace lo que yo digo porque yo lo digo cuando tengo a mis hijos y no quiero ejercer ese autoritarismo lo que me queda es la permisividad a no ser que sepa la alternativa que en este caso como dicen por aquí pues límites con amor el decir las cosas sin necesidad enfadarse con esa seguridad y tranquilidad de que yo soy tu madre sé que tienes 6 años y te quieres ir de la silla y hay que comer cariño ya está y es lo que toca ahora nos acompaña comemos juntas creo que lo que logramos es una síntesis muy impecable de lo autoritario y lo permisivo porque tomamos de lo permisivo la comprensión porque si le digo ay que aburrida esta conversación entre papá y mamá no estás nada divertida y que larga estás haciendo la comida y al mismo tiempo la firmeza de decir pero te tenés que quedar porque en esta familia todos nos quedamos hasta que el último termina de comer y estas son nuestras pautas entonces máxima comprensión que es lo que de alguna manera los permisivos se dieron cuenta que a los niños había que escucharlos pero escucharlos no quiere decir que sean nuestros tiranos y que nos manden te escucho y si puedo te digo que sí pero si no puedo te digo que no con la firmeza de aquellos viejos padres que se equivocaban pero con certeza con mucha firmeza Marichu a mí me gusta mucho una frase que dice mi mentora y profesora Anabella Seyker que no sé si la conoces ella es argentina también y dice que podemos hacer dos cosas dar una vida mala a nuestros hijos o una vida difícil y la vida es difícil de por sí la mala es cuando somos permisivos cuando no ponemos esos límites cuando no ejercemos la paternidad real y consciente y eso es lo que muchas veces no nos hemos dado cuenta pensamos que les hacemos un favor y les estamos haciendo una vida mala porque tienen luego que ser adultos lo que pasa es que ese fue el gran tema de los padres permisivos y en realidad fue si vamos al doctor Spock de Estados Unidos 1950 que escribió ese libro y 10 años 20 años después dijo me equivoqué me equivoqué porque él hizo que un montón de padres le dieran una vida mala a sus hijos esos hijos no tenían fortaleza interna no sabían lo que era trabajar no sabían lo que era sufrir no sabían lo que era frustrarse entonces eran flojos internamente y en cambio los autoritarios se pueden equivocar porque la autoestima de los hijos no es alta pero que los hijos tenemos fortaleza los hijos sí porque vamos remando contra y entonces la vida difícil prepararlos para la vida difícil que no quiere decir hacerlos sufrir desde chiquitos pero tampoco desperdiciar las oportunidades de acompañar el dolor con firmeza no antes de comer no se come caramelo el caramelo se come después de comer y es una linda oportunidad para que ese chiquito aprenda a esperar aprenda a frustrarse y esto le va a servir cuando esté presentando un currículum para un trabajo o sea hay una experiencia muy linda muy famosa de un de un experimentador que tiene que ver con el inicio de la inteligencia emocional se le dieron a niñitos de 5 años un caramelo ah sí sí el más melo el experimento del más melo del más melo tal cual hicieron un seguimiento longitudinal de los niñitos que habían podido esperar y comer dos marshmallows y los que no habían podido esperar y se comieron el primero y de 5 a 18 años los que habían podido esperar eran más inteligentes tenían más habilidades sociales lograban mejores notas en la escuela o sea el cambio entre la capacidad de esperar a los 5 a los 18 determinaba mucho mejores resultados que no tener esa capacidad de esperar entonces si llevamos eso para adelante realmente es clave y estamos para eso no estamos para ser amigos y para ser consentidores de los hijos tampoco para ser sargentos y que no coman nunca jamás un caramelo porque no es esa la idea es un poquitito de esto un poquito de frustración un poquito de espera un poquito de esfuerzo un poquito de sufrimiento sería como irles entrenando para lo que se van a encontrar porque si no lo que al final nos encontramos es que hay niños que ahora ya están siendo jóvenes y que entienden mucho a la evasión que desisten enseguida que no que no se esfuerzan que a la primera de cambio tiran la toalla no esto que hablamos tanto de la resiliencia que está tan de moda claro es algo que se trabaja desde la infancia es que la resiliencia tiene que ver con eso cuando Cirul Lake investiga la resiliencia en niños muy carenciados esos niños tuvieron que romperse el alma para comer para cosas mínimas tuvieron que hacer esfuerzos gigantescos y entonces muchos de ellos son muy resilientes porque tanto tuvieron que esforzarse para lograr las cosas en la vida que les quedó este mecanismo de fortaleza y de poder ser invencibles ante los contratiempos de la vida nuestros niños que pueden lo que sea no tienen esa resiliencia si nosotros no estamos atentos a que la tengan no estoy hablando de hacerlo sufrir a propósito sino de aprovechar los contratiempos de la vida ineditables otra película la vida es bella me encanta es una maravilla pero ese papá no prepara a su hijo para su muerte y entonces lo que le dio en el campo de concentración fue una maravilla pero finalmente el chico va a caer derrumbado en picada y esa escena no la vemos pero a ese papá lo matan y qué va a hacer ese chiquito para entender todo eso que fue pasando no hubiera sido mejor la película es maravillosa a nivel película pero para la vida real no hubiera sido mejor que ese papá lo vaya preparando sabiendo que hay estas personas que lo tienen atrapados y a lo mejor el chico hubiera estado más preparado para que al papá lo maten incluso delante de él les ocurre claro es que ese es un tema importante cuánto miedo nos da hablar de la muerte a nuestros hijos de la enfermedad cuántas veces les queremos evitar ese sufrimiento cuando no nos damos cuenta que hay que prepararles para entender que en la vida hay sufrimiento que la vida y la muerte van de la mano y que cuanto más esté uno preparado para ello mejor lo va lo va a afrontar recién hablaba escuchaba un vivo que es un argentino que me gusta mucho es Tomás Oliveria Costa con mi hija Sofía que hablaba justamente de eso y lo que dice Tomás es es que la muerte es parte de la vida la vida si no hubiera muerte no tendría sentido porque nada sería apurado nosotros sabemos que tenemos un tiempo acotado que ni siquiera sabemos cuánto es que lo tenemos que aprovechar y entonces eso es lo que le da sentido a la vida y desde ese lugar como decís vos desde muy pequeños está bueno ir preparándolos para saber que porque no es solamente la muerte de un familiar es la muerte perdiste un juguete lo perdiste no voy a salir corriendo a buscártelo de vuelta y entonces estas pequeñas cosas para que ellos sepan que sí en la vida perdemos y que perder no quiere decir nada simplemente nos vamos haciendo fuertes para nuevas pérdidas y dice que Kubler Ross dice que si bailas en muchas bodas llorarás en muchos funerales ¿y qué preferimos? ¿bailar en pocas bodas para llorar en pocos funerales? ¿bailar en muchas bodas para llorar en muchos funerales? y esto es un poco lo mismo me parece que tenemos que animarnos a enfrentar el dolor y acompañar porque la otra cosa que ocurre es que si yo no acompaño a mi hijo en su dolor mi hijo lo pasa igual mal porque cuando esta chiquita hoy almorcé con unos nietos y uno estaba muy enojado porque su amigo le había dicho que no quería ser más su mejor amigo y entonces yo puedo decirle tu amigo es un pago no hay ningún amigo ¿qué te importa? o lo puedo acompañar y a vos te gustaría porque vos lo adoras y te divertís mucho con él y qué mal lo pasás cuando te dicen esto lo fortalezco mucho más y procesamos y amasamos esa situación de dolor si yo le digo ¿qué te importa? fulanito es un tonto desperdició una oportunidad y mi hijo sufre igual pero sufre solo y fíjate que además esto también está muy en la línea de lo que nos pasa ahora con el tema de la felicidad que parece que solo queremos que nuestros hijos sean felices que no sientan otra es como si los quisiéramos anestesiar y por eso nos da miedo hablar de la muerte pensamos que es sacar temas que no vienen en vez de entenderlo como parte de ese aprendizaje que todas las emociones son necesarias que hay que sentirlas y sobre todo permitir que las expresen que es otra cosa importante también claro porque además cuando las expresan podemos hablar de ellas y te cuento lo que yo pienso y te cuento lo que me pasó cuando tenía 12 como vos y como yo lo sentía y todo eso es riquísimo porque le vamos dando como diferentes ingredientes para que ellos vayan armando su propia receta de lo que es cada situación de dolor o de lo que fuera Marichu ya casi estamos llegando al final y hay un montón de preguntas aquí entonces voy a hacerte las que dé tiempo ¿vale? bueno decirte no sé si lo estás leyendo que bueno que es maravilloso escucharte que es maravillosa Marichu que bueno que lo deje grabado lo voy a dejar grabado a no ser que ocurra alguna cosa pero lo dejo grabado por supuesto porque es para oírlo muchas veces Marichu ¿qué necesitan saber los padres para acompañar mejor esta etapa de la preadolescencia? ¿qué dirías así? necesitan saber que es una etapa que se termina que la preadolescencia es como un virus que así como viene se va y que van a volver a ser los que eran van a volver a ser esos hijos amorosos y considerados y respetuosos que necesitan separarse porque hay también en la tele la pego yo necesito separarme para poder decir hola cuando estoy pegadito a mi mamá y a mi papá no puedo saludar ni mirarlos ni reconocerme para poder identificarme necesito distancia y para eso necesito separarme ¿esto quiere decir que las dejemos hacer cualquier cosa? no pero sí poner distancia con ese adolescente y creo que también necesitan saber los papás que nos quedó sin responder la pregunta que me hiciste sobre las pantallas que es nuestra tarea de adultos primero controlar nuestra propia pantalla si yo digo de 19 a 21 o de 20 a 22 yo no voy a usar la pantalla y esto lo hago con mis niños pequeños cuando mi puber tenga teléfono tenga 11 tenga 12 y yo le dé un teléfono la regla va a ser esa de 20 a 22 nadie usa teléfono en casa y ese adolescente no va a poder enojarse porque es la regla de mi familia y todo lo que ocurre cuando nosotros los adultos dejamos las pantallas y la segunda cosa que me parece que es importante con las pantallas es así como el niñito de 4 yo no le permito cruzar la calle solo hasta que tiene 8 o 9 y mira para un lado y mira para el otro y yo tengo bien claro que sabe cruzar con la pantalla pasa igual porque ellos sepan dominar los botones no quiere decir que saben entender la ética ni de quién tienen que ser amigos ni qué vale la pena decir y qué no qué fotos subir y qué fotos no subir y todo esto lo vamos enseñando en una charla que me contó una mamá que era una profesional que hablaba sobre este tema les pidió primero unos datos a los padres y a las madres y a las hijas un colegio de niñas y cuando les contó a las mamás un montón de cosas sobre ustedes se fueron de vacaciones al lado y ustedes les contó un montón de realidades sobre la vida de la familia y les pregunto ¿ustedes saben de dónde yo saqué toda esta información? y la madre dijeron del Facebook de nuestras hijas y la profesión le dijo no del Facebook de ustedes o sea son los adultos los primeros que exponen su intimidad que muestran fotos que quizás entonces todo esto nuestros hijos lo están viviendo y aprendiendo entonces ¿con qué cuidado tenemos que empezar a ver nuestra vida y a revisar desde cómo manejamos el auto cómo manejamos nuestras redes sociales cómo exponemos cómo exponemos a nuestros hijos en esas situaciones porque todo eso lo están aprendiendo y después una vez que tengan la herramienta entrar a mirar con ellos no a espaldas de ellos pero tengo que saber tu contraseña lo vamos a mirar juntos explícame por qué te dijo fulanito tal cosa y a vos te molestó o no te molestó a vos te gustaría o sea ayudémoslos a pensar tenemos dos o tres años desde que tienen once hasta que tienen catorce para ir enseñándoles una buena ética de conducta en las redes y entonces aprovechemos ese tiempo porque cuando tienen catorce ya no podemos hacer eso entonces es súper importante cuando yo le doy este teléfono cuando le doy el iPad decir es con estas reglas ¿no te gustan mis reglas? no te doy el iPad en seis meses hablamos y en nada en seis y el chico va a decir no, 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 no firmo decime dónde firmo firmo lo que vos quieras firmo firman te lo digo yo que firman realmente está bueno darles esa oportunidad de nada mirar y mirar con ellos yo me lo imagino irme con con mi hijo a China y llegar allí a mitad de una plaza decirle bueno yo me voy te espero en el en el hotel ya vienes tú cuando quieras no se me ocurriría dejarle y sin embargo es lo que hacemos con los móviles les dejamos en medio de internet damos provecho y además empiezan desde muy pequeños con YouTube a elegir lo que quieren a meterse a que les salta en anuncios y además como has dicho tú me he quedado con esa frase que ya la sociedad no educa como antes es más les llega muchísima información que no se contrasta y en la mayoría de los casos es perjudicial sobre todo para las edades a las que tienen acceso Marichu no sé si de las preguntas que hay veo por aquí algunas y te voy preguntando bueno mira por aquí decían el libro latente se consigue en librerías en Argentina no lo encuentro en Mercado Libre dicen por aquí porque sí yo sé por qué porque se agotó y está por volver a salir ahora en septiembre o sea esperen un poquito que va a volver a salir vale aquí preguntan con la pandemia mi hijo desarrolló un trastorno de ansiedad ¿cómo se le puede acompañar? la ansiedad tiene que ver con no buenos procesamientos de las cosas que vivieron con lo cual estaría bueno volver a conversar sobre la enfermedad sobre el no ir al cole sobre el no encontrarse con los amigos o con la familia o sea cuántas cosas pasaron que fueron dejando como pequeñas secuelas en la persona de ese niño y entonces eso es lo que se convierte en la ansiedad y habría que retomar los miedos los dolores las tristezas los enojos que fueron transitando para volver a formularlos y la otra cosa que es clave en la ansiedad es estuvieron muy quietos o sea dos cosas más jugaron poco o sea jugaron mucho en la pantalla jugaron un poco en la naturaleza y se movieron poco y entonces las dos maneras claves de procesar las cosas vividas es el juego la charla el dibujo o sea el encuentro con otro para hacer cosas que me ayudan a procesar y el ejercicio y entonces al hacer poco ejercicio y al tener poco espacio para procesar espacio de juego espacio de dibujo espacio de escribir espacio de arte lamentablemente las cosas tóxicas quedan adentro y en cada persona se transforman en algo distinto en uno es en ansiedad en otro es en depresión el tercero tiene tics el cuarto tartamudea o sea cada cual tiene el síntoma que puede pero la ansiedad claramente es como el resto de aquello que no fue bien procesado a ver qué hacer qué hacer cuando su manada está en una red social o juego en red donde no queremos que esté nuestro hijo yo los invito a los papás a usar el whatsapp de mamis que todos los grupos tienen un whatsapp de mamis para eso para desde bastante temprana edad resolver cómo van a ser las fiestas de cumple o sea desde muy pequeñitos qué tipo de regalos de cumple van a ser qué permisos les van a dar y entonces naturalmente eso lleva a qué edad les vamos a dar teléfono qué tipo de juego les vamos a permitir jugar en qué horario van a jugar ese juego con dos destinos finales un destino es va a haber padres que no van a estar de acuerdo con nosotros entonces nosotros sabemos cuál es el grupo de papás y el grupo de chicos con los que nosotros comulgamos por decirlo de alguna manera que coinciden con nuestra postura ante la vida y ante la crianza con quienes no que no estoy diciendo que los vamos a crucificar pero yo sé en cuál casa no los voy a dejar a dormir sí, te dejo ir pero no a dormir y el ideal sería que los papás sí lograran ponerse de acuerdo en a qué juego sí y para eso es tan simple como mirar lo que dice el juego para qué edad es irrespetar eso que no se está haciendo eso y que los papás por ser amigos de sus hijos todos juegan lo dejo jugar pobrecito se va a quedar solo se va a quedar sin amigos y esto es el juego pero cuando tiene 14 es el alcohol todos toman que vengan a casa les voy a dar gin del bueno ¿por qué? para que no quede afuera y a mí me parece que es un flaquísimo favor eso a los 14 porque a los 14 el hígado no metaboliza el alcohol porque a los 14 la conciencia moral se diluye en alcohol y los chicos toman malas decisiones y entonces uno no tiene que permitir eso o sea hay cosas somos adultos en mi época la frase que decían es si tu amigo se tira por la ventana tú también aquí es lo mismo es que mi amigo ya juega a Fortnite sí pero yo no voy a educar como eduquen los padres yo educo con los valores que nosotros tenemos en casa y eso es yo creo el argumento que tenemos que tener para nuestros hijos cuando nos dicen es que a todos les dejan pero yo no educo a los demás niños yo te tengo que educar a ti y te educo con los valores de nuestra casa sí pero te hago una aclaración y está bueno tenerla en cuenta nosotros elegimos la escuela a la que van nuestros hijos nosotros elegimos el campamento de verano al que van nuestros hijos nosotros elegimos el club al que concurran nuestros hijos o sea nosotros elegimos los amigos entonces tengamos cuidado y no elijamos ni la escuela ni el club ni el campamento en función de las actividades sino de yo digo del producto terminado paremosnos al final en la escuela secundaria para ver cómo es el resultado final de esa escuela porque claro si yo lo pongo en una escuela donde todos juegan al Fortnite en realidad a lo mejor me equivoqué de escuela tendría que haberlo llevado a otra no a esta a la que lo lleve cierto a ver Marichu mi hijo tiene nueve años y tiene unos cambios de humor fuerte sobre todo el enojo la cólera no la maneja bien parece ser tengo mucho escrito sobre ese tema yo creo que los papás tenemos que así como a mí no me dejaron enojarme hoy la tarea es que los chicos sí puedan enojarse usen el enojo como para entender lo que pasa porque cuando yo me enojo es alguien se está metiendo en mi territorio entonces yo tengo que saber que cuando me enojo me enojo es por eso y tengo que aprender a manejar ese enojo pero a esa mamá le diría el niño tiene derecho a enojarse lo que no tiene derecho es a insultar no tiene derecho a tirar las cosas por el aire no tiene derecho a eso no tiene derecho pero démosle permiso de estar enojado porque la fuerza mayor que tenemos los seres humanos para vivir la vida es el buen enojo entonces no tratemos de que no sean buenitos es que es lo que te da la fuerza vital para crecer para aprender para todo entonces no nos equivoquemos pensando que tenemos que tener nenitos amorosos porque no es esa la idea ellos tienen que conectarse con ese buen enojo para poder con esa fuerza yo digo que el enojo es nafta super 98 octanos que nos lleva adelante en la vida ahora si es tarea de los papás decir vale lo que sentís pero no así no como el portazo o como la mala no 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 para entiendo lo que te pasa y avalo pero vamos a ver qué haces con esto porque el portazo no es la respuesta o la mala contestación no es la respuesta correcto mi hija desarrolló déficit atencional desde la pandemia cómo podemos ayudarla esto es un poco lo que habías comentado antes también sí es un poquito distinto porque sí lo que ocurre es que los estímulos empezaron a ser escolares muy intensos y cortos entonces es toda una tarea a lo mejor no desarrolló déficit de atención sino que tiene que hacer toda una tarea así como al niñito de dos no pretendemos que se quede 20 minutos en la mesa sino cinco y al de tres ya pretendemos que se quede 10 y al de cuatro ya pretendemos que se quede y creo que va a haber que hacer como una especie de rehabilitación no sé cómo decirlo una reeducación para que esta chiquita vuelva a poder conectarse con la maestra que es un estímulo mucho menos intenso durante más rato sentada en su banco en la escuela muy distinto que estar sentado en mi casa que no tiene una pantalla que entro salgo voy al baño vengo hago caso no hago caso entonces sí muchos niños están con dificultades para atención y muchos adultos yo siento que hoy mi capacidad de concentración es menor que antes de la pandemia como que salto saltico fíjate tienes el ejemplo de que por un lado no sé cómo ha sido en Argentina pero aquí en España hemos pretendido que la escuela online fuera igual a la presencial y no tenía nada que ver porque no era lo mismo para los chicos pero aquí esto que tú has dicho de la atención mira nosotros estamos aquí haciendo un vivo y a la vez están subiendo comentarios y vienen y tenemos que estar al comentario que viene a la pregunta atenta a lo que tú dices o sea cada vez hay más estímulos como dices tú y a través de una pantalla no es lo mismo que cuando estás presencial o sea que a todos nos pasa factura yo creo que es súper importante que tanto la maestra como los papás en la casa le den el tiempo a esa niña a ir volviendo a acomodarse ojo puede ocurrir que haya un niño a quien la pandemia le gatilló un déficit atencional o sea también puede ser pero lo más probable sea que tenga que hacer esta reeducación de la que hablamos para volver a poder estar prestando atención continuada a un estímulo no tan intenso esta pregunta en realidad ya la has contestado también que es que hacer entonces cuando los niños están enojados por tazos insultos que es esta conexión está valido tu emoción y lo que ocurre es que no te puedo permitir que lo hagas de esta forma vamos a trabajar para que lo expreses de otra exacto ay espera que tengo que cerrar esta ves lo que decíamos dice mi hijo de 8 años empezó a enfrentarse al conflicto siempre con llanto ¿cómo acompañarlo? tiene mucho que ver con el enojo esa pregunta un niñito que se anima a enojarse no lloriquea me imagino de que lo está hablando es el lloriqueo ese lloriqueo yo lo llamo enojo degradado no me animo a enojarme entonces lloriqueo si ante ese lloriqueo el adulto le dice la rabia que te da que yo no te deje ver el primer tiempo del partido de fútbol y qué porquería que vos seas pequeño y yo sea grande y yo decida y estás recontraenojado ese chiquito se le van a secar los ojos y decir sí es súper injusto ¿por qué vos lo podés ver y yo no lo puedo ver? y entonces ese niño en cuanto se anima a enojarse deja de lloriquear exacto es poner en palabras y sobre todo permitirle que avance y que tenga herramientas que son útiles para la vida no ese lloriqueo que no le conduce a nada no tal cual no solo lo que pasa con el lloriqueo también es que irrita y entonces mi papá se enoja más conmigo y eso me da más miedo y más lloriqueo y menos me anima a enojarme porque me voy como achicando en vez de crecer si el adulto me dice sí la rabia que te da que yo tome esas decisiones y no las tomes vos esto lo va a empoderar a ese chico y va a poder decir sí la verdad si me da rabia y va a dejar de llorar realmente pues justo en uno de los capítulos del libro que yo he escrito va sobre los lloriqueos que dice que por qué lo pide todo lloriqueando porque es una cosa que a los padres irrita especialmente porque se te mete ahí el llanto ese que dice pero por qué lo tiene que pedir así mi hija de 16 años tiene ansiedad y antes de la pandemia nunca le pasó cómo manejar alcohol y sexo ya son varias cosas es un poquito complicado creo que a los 16 así como en la pre-adolescencia a los chicos les cuesta escuchar a los 16 en la mayoría de los casos ya están como volviendo uno puede sin sin lección de vida sin discursos sin ofendernos sin angustiarnos con mucha solidez hacer pequeñas conversaciones para volver a transmitir nuestra cosmovisión con esa hija de 16 que ya no es una niñita y que ya con la que seguramente ya se pueda conversar y yo a esa niña de 16 la invitaría a vamos a andar en bici vamos a caminar por la a dar una vuelta por la plaza o sea si yo le digo vos tenés que moverte y vos estás así porque no te moves me va a decir cállate ahora se le digo dale vamos a dar una vuelta en bici día por medio así nos ponemos más fuertes nada pero vamos juntas no vos sola va a ser más fácil bueno Manichu hemos llegado ya al final de la hora que nos deja Instagram han quedado más preguntas por más preguntas por contestar pero ya no nos da tiempo a irnos a más yo te doy las gracias porque sé que tú tienes una agenda y te agradezco mucho que hayas encontrado este ratito para aquí lo voy a dejar grabado porque merece muchísimo la pena te doy las gracias la enhorabuena y bueno ha sido un placer el poderte tener aquí hoy en esta charla gracias Diana el placer fue para mí la verdad muy linda la entrevista bueno construimos algo lindo me parece entre las dos gracias yo creo que sí muchas gracias cuídate mucho Marichu estamos en contacto y gracias a todos gracias me gustan atracias y Gracias por ver el video.